El conocido cantante colombiano Juanes, que es el nombre artístico de Juan Esteban Aristizábal Vázquez, anunció que se volvía protestante y que dejaba la Iglesia Católica. No utilizó ese término, me vuelvo protestante, sino he encontrado a Cristo, pero dejo la Iglesia Católica. Y lo curioso es que no solamente menciona que ha encontrado a Cristo, sino que deja la Iglesia Católica. Y me parece importante mencionar esto, si esto realmente acerca a Juanes al Señor de manera auténtica, es un buen paso en la dirección correcta. Por supuesto, el paso perfecto es estar en la Iglesia Católica en una relación íntima y auténtica con el Señor. Juanes, en realidad, lo que está diciendo es lo que dicen muchos evangélicos en América Latina, que se vuelven evangélicos y dicen, cuando yo era católico, era borracho, abusador, etc., implicando que el ser católico es compatible con una vida inmoral. Y en realidad, solamente es compatible el ser católico con una vida inmoral, con una vida sin oración, cuando se refiere uno a un catolicismo completamente cultural. Es decir, soy católico porque me bautizaron católico, no me rebelé frente a ese hecho. Tal vez en el colegio en el que estuve había educación católica y entonces hice la primera comunión. Pero pasé por todos esos ritos. Fui a funerales católicos, me casé en la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica, básicamente por la pompa y la circunstancia, porque eso es lo que hace la mayoría de gente, porque un matrimonio en un club o frente a la playa no tiene la pompa de un matrimonio católico en un templo bonito. Entonces, en todo lo demás, soy, como decía el arzobispo de Filadelfia, Carlos Chaput, soy un agnóstico que va a misa, y ni siquiera regularmente, sino en estos episodios particulares. Entonces, me parece triste que Juanes, al momento de unirse a cualquier denominación evangélica a la que ahora pertenezca, necesite meterle una patada de costado a la Iglesia Católica, cuando en realidad no se la está metiendo a la Iglesia Católica, que es lo que le encanta a los evangélicos. Porque en general, en América Latina, este evangelismo anticatólico en Estados Unidos está desapareciendo rápidamente por la coincidencia cultural que encontramos en la defensa de grandes valores. Pero en América Latina, la presencia católica culturalmente es tan importante que los evangélicos siguen un complejo de inferioridad. Entonces, necesitan denigrar a la Iglesia Católica para afirmarse culturalmente. Decir, la Iglesia Católica es esto y es el otro, básicamente para afirmarse culturalmente y decir, nosotros somos en realidad los mejores, somos más importantes, y la gran mayoría son en realidad todos paganos. Sin distinguir los católicos culturales de los que practican, que son en realidad, somos en realidad una minoría. Esto es un elemento importante para tener en cuenta porque estamos llegando al fin del catolicismo cultural. Lo he dicho en otras ocasiones. Lo repito ahora a raíz de este anuncio. Y como digo al cantante Juanes, si esto lo acerca al Señor, y si en la Iglesia Católica o cuando se consideraba católico, no tenía absolutamente ninguna práctica católica. Entonces, le deseo lo mejor porque este es, como decía, un paso en la dirección correcta. Pero nosotros estamos viendo el fin del catolicismo cultural en un fenómeno que está sucediendo en Europa, en Estados Unidos y en Canadá, en las grandes ciudades que tenían una importante población católica. ¿Qué cosa está sucediendo, por ejemplo, en la ciudad de Baltimore, que fue la primera ciudad católica en la historia de los Estados Unidos del lado anglo? Toda la parte que fue descubierta y evangelizada por los españoles ya tenía grandes poblaciones católicas. Las misiones, por ejemplo, de Tumacacor y de todo el valle del río que atraviesa hoy en día la ciudad de San Antonio, en Texas, ya estaba evangelizada unos 150 años antes de la llegada de los primeros católicos anglos. Pero de las famosas 13 colonias que darían lugar después a los Estados Unidos cuando se expandieron por el resto del territorio de lo que hoy es los Estados Unidos fue Baltimore. Y en Baltimore llegaron muchas minorías católicas de distintos grupos étnicos y cada uno de ellos fundó o creó su propia parroquia bajo un mismo obispo y en consecuencia habían parroquias de una belleza extraordinaria porque había una sana competencia de quien hacía la iglesia más bonita, si los italianos, si los irlandeses, si los polacos, si los alemanes católicos y en consecuencia había una cantidad importantísima de católicos había una cantidad importantísima de católicos que iban a misa y en consecuencia con una demografía grande, un número creciente de católicos porque tenían más hijos que los evangélicos y además con un alto nivel de compromiso la iglesia demográficamente, económicamente funcionaba porque había más vocaciones, había más fieles que contribuían al mantenimiento de la iglesia y todas estas parroquias se podían sostener. En la zona de gran presencia francesa en el noreste de los Estados Unidos en el estado de Maine y de New Hampshire los católicos franceses que habían sido desplazados por los ingleses de la parte de Canadá eran católicos tan practicantes que un santuario que hoy en día está a punto de desaparecer en el estado de Maine tenía 10 misas cada domingo y para poder acomodar las misas recuerden ustedes antes las misas requerían 24 horas de ayuno y en consecuencia las misas eran o por lo menos la noche entera de ayuno no habían pues misas en la tarde o en la noche porque no había quien aguantara entonces las misas tenían que ser a lo largo de la mañana hasta el mediodía y para poder celebrar estas 10 misas este santuario tenía un santuario superior y uno inferior pero el inferior era inferior en el sentido de que estaba debajo del superior no que era de menos importancia de tal manera que se podían celebrar dos misas al mismo tiempo la ciudad de Baltimore ahora acaba de anunciar el cierre de la mitad de esas iglesias hermanos y que cosa sucede que esas iglesias han quedado en el centro de la ciudad donde la mayoría de los católicos ya no están se han desplazado donde quedan minorías afroamericanas que no son católicas la mayoría son bautistas o son pentecostales y en consecuencia es imposible mantener estas iglesias primero porque la belleza significa que eran iglesias muy complejas con vitrales, con arabescos, con adornos particulares que requieren mucho mantenimiento hoy en día esas iglesias no son capaces de juntar el dinero para ser restauradas y la arquidiócesis como la gran mayoría de arquidiócesis en Estados Unidos está en bancarrota porque tiene que pagar los acuerdos legales para pagar abusos sexuales y en consecuencia nadie tiene el dinero para reparar esas iglesias entonces lo que va a pasar con esas iglesias muy bellas es que se van a desplomar literalmente y se van a desplomar porque ni siquiera hay el dinero para derrumbarlas y mover todos los escombros que cuesta una pequeña fortuna también y ni siquiera se pueden vender esos terrenos para luego ayudar a las que quedan en pie y que es lo que encontramos encontramos un número importante de gente resistiendo el cierre de estas iglesias y acá cuento algo que ha sucedido en Filadelfia que está sucediendo en la diócesis de Buffalo de Buffalo, Nueva York en el noroeste del estado de Nueva York que tenía una enorme comunidad católica y hoy en día hay una gran pelea legal, canónica es decir, denunciando a la iglesia porque los cuatro fieles que quedan por parroquia no quieren que se cierren esa parroquia y a la pelea se han sumado un número muy importante de católicos nominales de católicos culturales que ya no viven en esa parroquia que no van a misa a esa parroquia y que de hecho no van a misa los domingos en ninguna parroquia que no tienen hijos o tienen muy poquitos que esos hijos no han sido educados en la fe y en consecuencia esas iglesias no tienen futuro pero ¿por qué la pelean estos señores? por razones culturales allí se casaron sus padres probablemente en esa iglesia fueron probablemente bautizados y quieren en esa iglesia que allí es donde se casen los hijos que tienen aunque no practiquen donde se realicen sus funerales donde sus nietos sean bautizados es decir, los quieren por razones puramente culturales pero una iglesia no puede sostenerse para tener un funeral al mes y dos matrimonios al mes y un bautismo al mes es imposible entonces lo que Juanis ha dicho es en realidad yo estoy reconociendo que nunca fui católico no está diciendo dejo la iglesia católica sino que fui un católico de nombre un católico cultural y esto ¿qué cosa significa? significa que en muchos lugares estamos avanzando muy rápidamente hacia el fin del catolicismo cultural pienso en la ciudad de Lima por ejemplo la ciudad de Lima es cada vez más secular el centro de Lima tiene una cantidad enorme de iglesias iglesias además porque Lima era capital del virreinato en la región estamos hablando de iglesias muy bellas iglesias muy acabadas hablamos de Santo Domingo de los Dominicos San Francisco de los Franciscanos San Pedro de los Jesuitas la iglesia de los Agustinos la iglesia de los Mercedarios todos están a pocas cuadras de distancia y la ciudad de Lima no tiene la población practicante en el centro de Lima la población practicante suficiente para mantener esas parroquias entonces por ahora la están manteniendo las mismas congregaciones u órdenes religiosas a las que pertenecen pero sin ayuda estatal esas iglesias no pueden ser restauradas no pueden ser mantenidas y digo ayuda estatal porque básicamente el estado las reconoce como tesoros arquitectónicos pero es evidente que nosotros nosotros vamos en camino a una reducción enorme de estructuras de la iglesia especialmente templos parroquias porque no hay católicos y eso significa como pronosticaba el cardenal Joseph Ratzinger en su momento vamos a ver una iglesia mucho más reducida en número mucho más carente de recursos mucho más limitada en la propiedad de hermosas construcciones pero más comprometida porque va a costar ser católico hasta ahora no costaba mucho o costaba nada en América Latina ser católico a Juanes no le costaba nada ser católico al contrario era más fácil ser católico que ser cualquier otra cosa eso se está acabando y tenemos que ser conscientes los católicos que vamos a ser católicos altamente comprometidos porque vamos a tener la convicción de que es lo mejor para nuestra salvación y para nuestra vida o simplemente vamos a dejar de ser y si vamos a dejar de ser bueno prefiero a alguien que es cristiano aunque patea la iglesia católica a alguien que va a terminar siendo como está pasando con la mayoría de los latinoamericanos o los españoles el mundo de habla hispana simplemente están pasando a ser nada sin ningún interés en ninguna religión o en Dios que tengas un buen día o en Dios 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 CC por Antarctica Films Argentina